Buenas noches amigos, amigas de Rompe el Muro, el programa de educación de Radio Voz Andina Internacional. Como cada jueves estamos en un diálogo con la educación. En esta ocasión vamos a conversar sobre educación y arte. Un tema sin duda interesante, apasionante, que trasciende la esfera de la objetividad para ir hacia la sensorialidad, hacia los sentidos y desde esta área tan importante del saber humano. Y las artes plásticas son una de las expresiones de la belleza que apuntan al sentido de la vista. La vista se deleita con las artes plásticas. Pueden darse varias relaciones con la educación, desde la pedagogía, desde la apreciación del arte o desde el ejercicio educativo permanente en el arte y cómo ésta influye en otros procesos generales de la educación. Esta noche conversamos con Javier León, con el doctor, candidato a doctor Javier León, profesor de la Universidad Central del Ecuador, sobre estas relaciones entre artes plásticas y educación. ¿Quién es Javier León? Les decía que es docente titular de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Es artista plástico, por supuesto. Fue decano de esta Facultad de Artes. Durante seis años vivió en México, donde estudió una maestría en artes visuales en la UNAM. Posteriormente, un año y medio en Cuba, en la Habana. Estudia actualmente un doctorado en arte en la Universidad Politécnica de Valencia. Desde el 2012 regresó a Quito, a nuestro país, donde mantiene un taller de producción. Ha incursionado en el campo de las artes visuales, la moda y el arte público. Tiene más de 20 exposiciones individuales, entre las que resaltan Periferia en México, el pasar del tiempo en La Habana, la toma de la Casa Grande en Quito y la noche larga, la larga noche en Tokio. También lo ha hecho en Argentina y en otras latitudes. Su obra ha participado en más de 40 exposiciones colectivas y ya mismo tendrá una próxima exposición, que será en el mes de noviembre en el Centro Cultural Metropolitano. Una exposición más bien de dibujo. Una gran bienvenida al amigo, al colega Javier León. Y pues de entrada, bienvenido Javier. Sí, muchas gracias Alice por la invitación. Un gustazo de estar aquí. Pues un saludo a todas y todos los compañeros. Y de entrada, la pregunta de cajón esencial. Muchas veces creemos saberlo, pero quizás no lo sabemos del concepto. ¿Qué son las artes plásticas, Javier? Sí, bueno, las artes es un término bastante amplio, dentro de un campo bastante fluido, inmovible, que va cambiando a lo largo del tiempo. Está dentro, digamos, de la esfera de las humanidades y va teniendo sus límites y sus delimitaciones que se van rompiendo y van cambiando con el tiempo. O sea, por ejemplo, lo que hoy es arte, tal vez hace 20 años no era y hace 40 años no era. Entonces va como cambiando. Obviamente está en el espectro de lo sensible y también dentro de una posición de disidencia que es justamente la que le permite siempre estar en un constante cuestionamiento bajo este eje de pregunta, ¿no? Un cuestionamiento de esa particularidad de variación en el tiempo, pero el término artes plásticas te hace ver lo plástico. El plástico es ese material que vino a reemplazar a la cerámica, pero sin duda va mucho más allá que esa similitud semántica, ¿no? Que es la plástica, el arte plástico. ¿Por qué se llama así también? Sí, el campo, digamos, de esta catalogación y esta relación también conflictiva, porque digamos, hay personas que abogan más por llamar las artes visuales, pero bajo una situación de conflicto con la cuestión de lo plástico y creo yo que tiene que ver por la apelación a lo táctil, ¿no? Justamente por esta idea que tratan algunos autores en el sentido de que la visualidad, digamos, no está dirigida únicamente hacia el campo de la visión, sino que tú tocas con la vista, ¿no? Hay un autor que trabaja mucho con la idea de que, por ejemplo, cuando nosotros vemos, estamos tocando, quiere decir que si tú tocas una mesa, ¿no? Una vez tuviste la experiencia de tocar una mesa o tocar una piedra, el momento que tú después ves una piedra o ves esa mesa, tú únicamente no la estás viendo, sino que también la estás sintiendo, estás sintiendo su temperatura, su textura. Entonces, bajo esa lógica, el término de lo plástico remite a esta idea de que la visión no es el único sentido que está en juego en el campo de las artes visuales, sino que también están en juego otros sentidos, inclusive el olfato, lo sonoro. Entonces, es eso lo que también mantiene, digamos, mantiene dentro de un campo vital, ¿no es cierto?, a la idea esta de lo plástico. Pese, digamos, a todos los estudios, digamos, casi científicos, ¿no es cierto?, y tan fuertes que se dieron a principios del siglo pasado en torno a la percepción visual, que fue justamente el momento en el cual el campo de las artes plásticas empiezan a migrar hacia la visualidad, ¿no? Y es por este acento tan fuerte en la visión que se dio, ¿no? Que, bueno, también tuvo como grandes beneficios para el cambio en el sentido de la profundización en torno a las capacidades de la percepción, ¿no? Entonces, aquí tienes esas evoluciones, ¿artes visuales también podrían plantearse las artes que vemos como la danza y el teatro, las artes de movimiento? ¿Estarían esas? Vemos el arte quizás más estática de una pintura, de una instalación, y las artes de movimiento de la danza y el teatro, y el cine también dentro de la visualidad, ¿son todas esas o no? Sí, posiblemente sí, porque es por eso que en las últimas, digamos, en las últimas exposiciones, en los últimos certámenes de las artes visuales, ha habido una hibridación como sumamente grande, ¿no? Por ejemplo, el eje de las performáticas, ¿no? Siento que están siempre rozando las artes vivas, que siempre están rozando el campo de la música, del teatro, de la danza. Entran también, digamos, a permear, ¿no es cierto?, este, esta, esta, digamos, este límite que podría haber sido hace muchos años, hace ya bastantes años, como un campo mucho más puro, que era el cual estaba dado únicamente a los, a los, a los objetos que estaban hechos para ser admirados con nuestra vista, como por decir un cuadro, una escultura, ¿no? Entonces, claro, eso, eso hace que el campo, por ejemplo, de la, del cine también entre dentro de un espacio de experimentación dentro de este campo de las artes visuales. Pero no de las plásticas. Claro, el campo, la cuestión de lo, de lo plástico creo que está más relacionado justamente con esta, con esta necesidad, ¿no es cierto?, de concebir al campo de la, de la visión, ¿no es cierto?, de este arte que está hecho principalmente para la visión, de concebirlo como algo, algo dentro de un espectro mucho más amplio que es el uso de los otros sentidos, principalmente lo táctil, ¿no? Ajá. Esta idea de, esta idea de tocar con los ojos, ¿no? Entonces, ahí tenemos también la escultura, ¿no? Claro, la, la, la escultura, por ejemplo, es algo que apela directamente al táctil, ¿no? Sí, pero, sí, pero por ejemplo, si uno ve, no sé, un cuadro, no sé, una obra de Bacon, para decir un artista como muy conocido, eh, uno, uno logra tocar con, con la, con la vista, ¿no? O sea, no solamente en la, en la impronta del, del artista que dejó, no solamente en ese, en ese transmitir del, del, del tocar, ¿no es cierto?, del acto que tuvo, sino inclusive en la temperatura de los colores, en las, en las transparencias, ¿no? Eso, eso, es, eso produce una relación sumamente corpórea, eso no solamente una, una relación visual, ¿no? Entonces, en ese, en ese espectro es justamente en el cual el, el campo de lo plástico está jugando, ¿no? Entonces, es, los artistas buscan trascender, ¿no? Siempre, y de lo táctil quieren ir hacia, hacia lograr otras imbricaciones sensoriales con los, con el público, o con, o con su expresión, ¿no? Con su expresión propia como, como creadores. Sí, 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 claro, como estamos como, eh, directamente trabajando sobre el campo de lo sensible, ¿no? Entonces, bajo ese, bajo ese punto de vista no hay, no hay, no hay límite, ¿no? No hay límite, digamos, aunque, por ejemplo, los artistas visuales o artistas plásticos estemos trabajando principalmente con la, con, digamos, con la vista, ¿no? Con la visualidad. Eh, como centro, obviamente, están todos los demás sentidos, los sonoros, está todo, todo lo demás está, está jugando alrededor, ¿no? Ajá. Un poco, quizás, de sus orígenes, este, las artes plásticas, pintura, escultura, tenían ese, ese enfoque, y luego, pues, trascendieron con, con el vanguardismo, con el dadaísmo, ya la distorsión de la figura, ¿no es cierto? La pintura pasó. Pero ¿y cuándo empieza a, a, a experimentarse? ¿Cuándo hay ese quiebre temporal que tú dices que entran a, 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 a vincularse con otras manifestaciones sensoriales? Sí, es, es, eh, como sumamente interesante como pensar al, al arte desde, desde su historia, porque su historia es la, la que te permite ir viendo las transformaciones de su límite, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos el, 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 el arte, digamos, que se produjo y se difundió con el proyecto de la ilustración, en donde, claro, se buscaban unos métodos que sean lo más eficientes posibles, lo más económicos posibles, y para que puedan ser reproducibles como una, una, como un gran proyecto de, de razón. Entonces, por ejemplo, ahí tú tienes, eh, digamos, el método de dibujo clásico, que tú dices, bueno, dibujemos esta, este jarrón, dibujas un triángulo, un círculo, unes eso, y eso es un, y eso es un, es un jarrón, ¿no? Entonces, algo es como sumamente directo. Claro, pero después, eh, llega, por ejemplo, eh, todas las corrientes del romanticismo, donde empiezan a ver que hay otro lado de la humanidad, como mucho más a flor de piel, mucho más relacionado con la naturaleza, con la humanidad, con las pasiones, que no estaba, que no, que no había sido tomado en cuenta en esos métodos. Entonces, empieza a haber como una, una, una política en torno a eso. Después llegan todas las vanguardias, ¿no es cierto?, con esta idea, a mí, ¿no?, de vanguardia, de, como decía, simplificación. Como decía Siqueiros, no hay más ruta que la nuestra, ¿no? Entonces, empiezan ellos a construir unos, unos nuevos, unos nuevos métodos, empiezan a, a cuestionar, ¿no es cierto?, justamente la idea de la, de la forma. Entonces, es algo que va como, como mutando. Después, con estas primeras, digamos, con el automatismo, que después se va, digamos, a las prácticas performáticas, que empiezan a poner el cuerpo por delante. Después empiezan a entrar las prácticas sonoras. Entonces, todo este, este como acumulado que va como engrosando, este va de Mekun, ¿no? Es el que va, va como formando y de una manera como muy, muy, muy fluida, muy flexible y también de, de muy acumulado, justamente la idea de lo que tenemos, que, que es arte hoy, ¿no? Ajá. Muy importante, un breve recorrido con Javier León, de historia del arte, de géneros artísticos, de vinculaciones conceptuales, de, de las artes plásticas, las artes visuales, lo performático. Brevemente, esa, esa perspectiva que, que nos ha dado, muy rica, muy breve, porque se haría un programa entero sobre historia del arte, ¿verdad, Javier? Pero, de este punto de partida, pues, iríamos entonces ya entrando en la materia de la educación y las artes plásticas, y hay varias relaciones, ¿no? Yo decía un poco, te contaba, contaba Javier, que en la, en el colegio, en el colegio Mejía que yo estudié, teníamos en los lejanos años de 80 una asignatura que era apreciación al arte, que nos ha impactado por esos sentidos magníficos, pero también tenemos el, 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 el enseñar a pintar, el enseñar a, a hacer escultura, la pedagogía de las artes, diversas cosas, pero, ¿quién más que un experto, un especialista en ello como Javier, que nos diga, ¿qué relaciones tú ves entre la educación y las artes plásticas? Sí, es, es como, como, como muy rico ver dentro igual de la historia del campo como esta idea de, de escuela siempre ha sido muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, tú tienes, no sé, la escuela de la Bauhaus, ¿no es cierto? La, 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 digamos un caso en América Latina como sumamente importante es esta escuela mexicana de pintura, ¿no? Que, que, que digamos que, pues, de vino en, en toda esa proyección de arte mexicano, incluido el, el moralismo, eh, y muchas otras, otras, otras corrientes en las cuales uno va viendo que el, el, esta idea de escuela, esta idea de formación es como importante en el campo y es, y eso también tiene que ver por su, por la larga tradición, por la larga tradición y por los quiebres que han existido, ¿no? También por esta idea de que el arte no es algo, no es algo físico, no es algo que está pegado a la ciencia, sino que es algo que siempre está problematizándose, Entonces, es por eso que los, que se han ido como buscando estos compartimentos, ¿no? Por otro lado, también hay una, hay una relación educativa, una relación pedagógica, interínseca al campo del arte, no hay autores como, por decir, Luis Kamitzer, que maneja una línea muy fuerte de, en, en, en torno a la defensa de que la práctica artística no es únicamente una práctica de, de generar objetos estéticos, sino también es una práctica educativa en sí misma, ¿no es cierto? En los cuales se están promoviendo unos valores humanos, de generarnos unos valores críticos en torno al mundo que vivimos, que, que, que están proyectándose en, en, en torno a una, un proceso educativo y un proceso, un proceso de posición política, ¿no? Entonces, entonces, esa, eso le da una, una condición como, como educativa en, en, en sí mismo, ¿no? Intrínseca dentro de la misma práctica artística, ¿no? Es algo interesante el, 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 el revisar que son como dos cuestiones que están como muy relacionadas dentro del mismo campo de la producción, ¿no? Y también, queridos amigos, y quizás también Javier lo constata, hay escuelas, eh, la escuela como una institución educativa, eh, que una escuela, la, las denominadas escuelas Waldorf, eh, desarrolladas por Rudolf Steiner, de, eh, consideraban el arte como un mecanismo esencial en su modelo pedagógico, en su propuesta, con diversas gradaciones de, de, de aprendizaje vinculado al arte, del, el dibujo, después la música, después la, hasta culminar con la expresión corporal, ¿no? Entonces, hay esas otras implicaciones, pero dentro de estas relaciones con la educación y las artes plásticas, ¿cómo, cómo empieza? Digo, dice un niño, mira, me gusta pintar, me gusta el color, ¿cómo empezaría a trabajarse esa, esa aptitud quizás que tiene el niño para el arte plástica? Sí, hay, hay una, una cuestión como, como muy rica del, del, del arte, que es, es como la, la, la permisividad que da al ser humano de expresarse, ¿no? Esa, esa posibilidad de expresión que, que digamos, en una sociedad tan normada, tan coercitiva como la que, como la que vimos, ¿no? Como diferentes tipos de, de violencia estructural, eh, no, 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 no existen, ¿no? Muchas veces no, 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 no se da, en cambio, el campo del arte es justamente ese espacio donde la, donde la persona, eh, puede tener un campo de liberación, ¿no es cierto? Puede tener un, desde el niño, ¿no? Puede tener un espacio de expresar, simplemente rayar, ¿no es cierto? Simplemente hacer, 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 hacer sonidos, ¿no? Entonces eso ya, 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 ya por sí tiene una importancia no solamente para el desarrollo, eh, de la persona, sino de una importancia social, eh, sumamente, sumamente potente, ¿no? Entonces, eh, ahí ya, 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 ya creemos que le, que le da un, 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 digamos, su espacio de importancia al arte, pero, digamos, tampoco restringe la, o tampoco se circunscribe a la idea de que, de que un artista únicamente nace, ¿no? Porque obviamente el, 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 el arte ya es algo como más, como más amplio y mucho más complejo en torno a sus conocimientos, ¿no es cierto? En torno a su, a su historia, en donde obviamente esta relación entre lo, entre esas cualidades que tal vez una persona nace teniendo sus genes, por decir, eh, son combinadas, ¿no es cierto?, con, con un aspecto creo yo mucho más amplio que es el del, el del hacer, el de la práctica, ¿no es cierto?, el del, el del, el del conocimiento, el de los estudios, en fin, ¿no? Estamos conversando con Javier León, con el artista plástico Javier León, con el amigo Javier León, sobre educación y artes plásticas. Mi querido Javier, a lo que decíamos, ¿qué significa ser artista plástico? Ser artista plástico es saber pintar, precisamente saber dibujar bien, saber esculpir, todo aquello, generar procesos de, de diversificación de arte, ¿qué es ser artista plástico? Luego de que tú eres artista plástico, muchos años, ¿no? Sí, es una, una pregunta, eh, una pregunta compleja, eh, que creo yo que tiene como, puede tener como varias, varias derivas, ¿no?, en función también de la, digamos, de la profesión, de las posibilidades que tiene la, que tiene la profesión de actuación, no solamente en el campo de la producción, digamos, de, de, de objetos, también en el campo de la educación, en el campo de la teoría, de la, en el campo de la reflexión, en el campo de, de la, de la curaduría, de la museografía, ¿no? Hay como, como un aspecto bastante, bastante amplio de realización profesional, pero, eh, creo que, que, que remite, eh, digamos, sea cual sea su, 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 su forma, remite, creo, a un ejercicio de, de disidencia, ¿no? Un ejercicio constante de, de, como de, de hacerte preguntas y buscar otras posibilidades, ¿no? Creo que, eh, ante una suerte de inconformidad, ¿no? Creo que, que se remite mucho, se remite mucho a eso, ¿no? Cierto, a una, a una revisión del mundo que está haciendo constantemente el artista de manera sensible lo que está pasando e intenta, eh, intenta buscar otras formas, otras formas de vida, ¿no? Cierto, a otras, otras posibilidades. Digamos, eh, uno, uno cuando, cuando revisa, digamos, la, 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 la obra de los artistas, generalmente están, están, están buscando ese otro, ese otro lado, ¿no? Ese lado como, ese lado que ha sido como invisibilizado, ¿no? Cierto, es como hacer visible cosas que estaban, que comúnmente están, están siendo invisibilizadas, ¿no? Creo que ahí hay un, un componente, un, un, un componente como, como, como constante, ¿no? Constante, creo que en la, en la práctica artística, sí. De, el, te contaba de este docente mío, él decía, el arte es la expresión de los sentimientos humanos a través de su poder creativo, y recuerdo esto por lo que tú mencionas, esa, eh, esa expresión de los sentimientos humanos en la creatividad, que no siempre lo hacemos, ¿no? Estamos en el estudio académico, en la ciencia, quizás en el deporte, pero no necesariamente en el arte, y ese espacio surge, ¿no? Surge en diversos, en diversos momentos, y, y los artistas, pues, encuentran aquello y priorizan desde su, desde su perspectiva de vida. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia propia? Antes de ir a la siguiente pregunta, que es eso, el artista nace, o sea, si tú empezaste a dibujar desde chico, o de pronto un día dijiste, no, mira, qué impresionante, este, este, qué sé yo, Jean-Louis David, y yo quiero hacer algo como él, ¿cómo fue tu proceso? Sí, el, 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 digamos, de pequeño tuve como algunas experiencias significativas, creo yo, cuando, cuando era chiquito, por ejemplo, también tuve un, un, un profesor, un profesor, el maestro Ichau, era de apellido, él, me recuerdo que él nos daba clases de dibujo y nos hacía observar, observar muchísimo las hojas, ¿no? Por decir, fijarte en el brillo de las hojas, cuántas hojas tiene el árbol, entonces esa, esa capacidad de, 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 de observación que nos inculcaba, creo que fue como, como algo importante, de ahí recuerdo que mi papá también me llevaba a tener algunos, algunos amigos en la Casa de la Cultura, el maestro Nilo Yepe, recuerdo, o sea, de esa época, digamos, que los conocí, no tuve, tal vez tuve pocas clases, sí, pero digamos, ya iba como, como teniendo como algunos, algunas experiencias como significativas en, en mi vida, después, eh, después, eh, también conocí otro, otro maestro que fue bastante importante para mí, el maestro Osvaldo Muñoz Mariño, con él, digamos, aprendí muchísimo, ¿no? Sí, señor Masi. Sí, 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 sí. ¿Ya? Y, 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 y digamos, eh, en, en, en ese momento fue, eh, digamos, de mi vida fue cuando empecé como, a entrar ya más con fuerza, ¿no? Hasta ese momento yo lo veía, pero claro, también hay una especie de miedo social, ¿no es cierto? Entrar, entrar ya de lleno. ¿Cuántos años tenías? Yo, cuando, cuando ya entre, ya tenía como veintidós. ¿ Columbia? Sí. ¿Ya grande, no es que entraste al del colegio de arte, secundario. No, ya grande, sí, al principio seguía talleres digamos, más era una cuestión que yo pensaba que la podía seguir como hobby pero llega un rato en el que es como que dices, como sirves a Dios o al diablo llegas un rato que estás a la mitad y la pasión te lleva tanto en el que bueno, ya me fui metiendo por el camino cada vez más fuerte, ¿no? Importante son procesos, como tú dices una irrupción, lo social determina una estigmatización al artista este es artista ¿qué va a ser? la vida, no hay campo laboral fuerte para el arte, ¿qué va a ser? pero la pasión del artista se impone, digamos, también Claro, y al final de cuentas digamos, al final del día te das cuenta que es el espacio donde te realizas, ¿no? donde logras como tu autonominación, tu capacidad de ser libre entonces, es por donde tú empiezas a ver que está tu camino de estar más cerca a la felicidad también personal, ¿no? porque hay un goce impresionante, ¿no? cuando tú haces cuando uno hace arte como claro como artista o cuando te dedicas, digamos, a cualquier cuestión donde tú te construyes como ser humano en tu actividad, ¿no? Claro, ahí los maestros influyen tu maestro lo que un observador te comentaba también de mi maestro Guido Flaché que nos hacía diversas percepciones musicales y visuales ¿no? sobre el arte y dentro de tu experiencia, pues partiendo de tu experiencia inductivamente podríamos decir que el artista plástico se hace nace la educación influye tú tienes tu experiencia pero ya como docente tienes otras apreciaciones sobre esto Sí, o sea yo creo que que si hay una 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 inclinación ¿no es cierto? una inclinación hacia hacia digamos hacia la sensibilidad ¿no es cierto? esta cuestión que tienen los artistas generalmente ¿no? no siempre pero de ser como muy sensibles ¿no es cierto? ante los ante el mundo ante los colores ante los sonidos ante los sentimientos ¿no? pero pero principalmente se hace se hace uno ve inclusive en estudiantes tal vez que unos llegan con muchas más que sé yo aptitudes llegan digamos con muchas más habilidades para dibujar por decir pero no quiere decir que al final del camino inclusive el camino corto de los cuatro años ¿no es cierto? que es un proceso de facultad de artes van a digamos a tener como una formación superior que sus compañeros ¿no? entonces te das cuenta que la cuestión esta del compromiso con su práctica en torno a los en torno digamos a la a la necesidad de digamos de de ser como rigurosos con su trabajo ¿no es cierto? de leer mucho ¿no es cierto? de estar ávidos de comprender el campo amplio del arte que no es únicamente pintar y dibujar sino es entender qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando con su campo hoy ¿no? entonces creo que al final del camino te das cuenta que el el se hace es del no sé un 70% por lo menos del componente de lo que necesita un artista para poder digamos para poder digamos tener ampliar sus posibilidades expresivas ampliar sus posibilidades como artista pero también ampliar sus posibilidades profesionales porque también es un campo competitivo complejo ¿no? de lo que manifiestas me recuerdas la frase de Picasso que es 20% de inspiración y 80% de transpiración es decir de esfuerzo de sudar de constancia de disciplina y tú tú un poco concuerdas con eso y con aquello de que para una obra de arte siempre tiene que haber trabajo como en cualquier obra la cantidad de trabajo que tiene cualquier bien o cualquier obra determinan su valor en muchos de los casos ¿concuerdas? o puede haber también esos saltos de genialidad de la idea brillante te digo desde mi experiencia personal sin ser un experto he visto trabajos que realmente se presentan y para mí les falta muchísimo de trabajo como a los jueves he visto profusas creaciones ¿cómo ves tú como un artista aquello? sí creo yo que hay como varias varias posibilidades ¿no es cierto? digamos hay una línea de trabajo que tiene que ver con la con la con esta idea digamos de lo sublime ¿no es cierto? y dentro de esa idea de lo sublime por ejemplo puede estar digamos la categoría de la cantidad estas obras que tú ves y dices impresionante yo no me imagino cuántos seres humanos hicieron esto pero también hay otros tipos de obras que creo que tienen que ver con la asertividad por ejemplo hay un artista mexicano Gabriel Orozco que es un artista conceptual que claro hay veces que tiene obras como extremadamente sencillas pero sumamente asertivas es como que le dan en el clavo del asunto en el clavo de lo poético que te puede trastocar trastocar las ideas que tenías de muchas cosas no solamente del campo del arte sino sobre muchas cosas que está hablando entonces creo que esta idea de asertividad es como clave que entra dentro de esta idea que decía Mucarovsky de lo pragmático digamos dentro de esos tres ejes de lo sintáctico lo semántico lo pragmático creo que bajo esas categorías uno puede ir revisando diferentes obras que van cumpliendo sus propósitos desde diferentes vías ya hay una digamos desde su capacidad de su capacidad sintáctica ya sea de lo pulido de la línea del color de la cuestión impresionante ya sea desde su significado de su relación con el mundo que está teniendo cómo está leyendo su contexto esa relación con el campo amplio de lo político de lo público o también digamos su posibilidad de ser asertivo de darle en el blanco a un problema propio del arte que tal vez se estaba buscando durante mucho tiempo por ejemplo el caso de Duchamp la cuestión del urinario es sumamente asertivo porque abrió un problema crucial que movió muchas fibras y sigue moviendo y generó unos cimientos muy fuertes para entender el campo del arte hoy antes de ir a la siguiente pregunta que tiene su esencia cómo ves tú lo político y lo intimista en el arte tú planteas lo político mencionaste a David Alfaro Siqueiros un brutal comprometido con las causas de los desfavorecidos en su tiempo digamos no hablemos una militancia Diego Rivera para seguir con los mexicanos pero luego viene esta visión más intimista más individualista y cómo ves la política y este intimismo en el arte si o sea hay una condición pública en la producción artística en el momento que se expone y que entra ya a digamos a compartir los sentidos y la pugna de sentidos en la esfera pública que de por sí ya le pone dentro de una posición política independientemente si el artista sea consciente o no de esa posición política esa obra ya entra en el campo de la esfera pública y por lo tanto entra en el campo de lo político donde lo estamos constituyendo como seres humanos y creo que en ese espectro también entra digamos estas obras que son mucho más intimistas que también son sumamente importantes son importantes también revisar esa condición humana a veces silenciosa a veces silenciosa a veces silenciada que trae consigo las propuestas intimistas creo que la cuestión intimista a veces puede tener el riesgo de digamos de ser extremadamente como de caer en este solipsismo en estas cuestiones como sumamente herméticas o que solamente le interesa al artista y que no son problemas que van un poco más allá y que no indagan digamos en estas condiciones de posibilidad inclusive de la propia existencia de la persona que está haciendo entonces por ejemplo claro puede ser que el artista esté queriendo pintar únicamente hadas por decir por un estereotipo que uno a veces ven estudiantes de primer año y claro ahí te das cuenta que eso tiene que ver por digamos una falta de reflexiones también en torno a esa misma a esos mismos intereses ¿no es cierto? digamos íntimos de expresión con relación digamos al mundo en el cual estamos viviendo porque esa obra que está haciendo ese dibujo que está haciendo es una obra pública porque es una obra que va a entrar en esa esfera y por tanto se está enfrentando con unos problemas mucho más amplios que mi mundo de hadas ¿no? entonces creo que hay unos espacios en pugna creo que no son deterministas no son límites puestos ¿no? pero son unas cuestiones que siempre están ahí como conflictuando la producción de los artistas ¿no? y que enriquecen en sí como las propuestas ¿no? sí totalmente ese conflicto un poco de en este bloque nos has contado varios aspectos que cuajarían en esta pregunta que quiero hacer nos has dicho desde tu experiencia nos has contado desde los procesos de los estilos de las posibilidades pero ¿cómo sería el proceso educativo de un artista plástico? surte ese efecto de que surte digamos en los en los músicos muy pequeñitos mientras más pequeñito a la música más se aprovecha el talento en tu caso no fue tan así tú fuiste gradualmente y maduraste tus elementos fueron cuajando pero ¿cómo es un proceso desde desde lo que aconsejaría la academia desde tú como académico que que estás en ello? sí tal vez para 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 ser artistas digamos no no hay como una un único camino no hay muchos artistas que llegan desde las matemáticas que llegan desde desde el diseño gráfico conocidos de las ciencias desde la ingeniería que logran entender no cierto unos problemas propios del arte porque logran entender digamos su momento histórico y y eso les permite insertarse pero digamos en el espacio de la de la academia digamos los currículos digamos los los dividimos en tres ejes no cierto un eje básico un eje profesional y un eje de salida entonces en este eje básico lo que se busca es que el estudiante tenga un mínimo de herramientas que le permita entender en dónde está parado en dónde está parado y cuáles son sus posibilidades que eso ya va preparando para este segundo momento que es el de profesión el de la profesión en donde en donde lo que se busca es que el estudiante tenga o tenga una comprensión mínima no cierto y tenga unas destrezas y unas habilidades que permita desarrollarse en su profesión entonces esta profesión no es únicamente la del artista independiente es un artista que también muy posiblemente trabaje va a trabajar como como educador va a estar relacionado puede estar relacionado con el campo de la fotografía del diseño de la museografía de la curaduría de la teoría puede estar de la restauración es un campo bastante amplio y eso es importante porque es parte de la responsabilidad social que tiene también la universidad con esas personas que van a salir y una gran pregunta que está en el centro es como qué tipo de arte necesita la sociedad de hoy y qué tipo de arte necesita el arte de hoy entonces creo que esa pregunta nos lleva digamos a la obligación de centrarnos de centrarnos en propósitos públicos y que no son propósitos digamos individuales o de la autoridad de la persona que está en ese momento sino que son preguntas que están más allá son tendencias del campo son tendencias sociales y políticas son tendencias de empleabilidad no sé en fin es una serie de un abanico grande un abanico grande que es una responsabilidad también de la institución educativa que lo canaliza estamos conversando con Javier León artista plástico académico y muy pronto su primera exposición de este año ¿verdad? ¿o no? sí en este 2024 de eso hablamos en este mismo instante pero antes de ello ¿cómo describes tu trabajo como artista plástico Javier? ¿cuál es tu estilo? de lo que decíamos ¿eres más intimista? ¿eres más político? si es que esas pueden ser clasificaciones ¿cuál es desde desde ti mismo cómo cuál es tu propuesta? no no hemos visto el trabajo no en la radio no se puede ver tu trabajo pero lo vamos a ver en noviembre pero cuéntanos sobre esto ¿cómo describes tú? sí creo que tal vez en los en los últimos en los últimos no sé 10 15 años ha tenido como varias varias facetas que nunca terminan que nunca terminan sino que se van retomando y después se agotan y vuelven a entrar en otro en otro ciclo actualmente estoy estoy digamos he estado investigando en torno a la relación justamente de la de la esfera pública y el arte y con un eje central en el campo del dibujo y eso me ha llevado a producir algunas series que también han estado ligadas a acontecimientos propios digamos de mi vida como por ejemplo hay una serie de cartel que se llama octubre que tiene que tiene estar relacionada con el levantamiento de octubre el 19 aquí en Ecuador y también con la idea de esta relación entre arte archivo memoria política y levantamientos sociales entonces esta serie digamos ha sido como la digamos la última producción que se ha estado moviendo y se ha estado exhibiendo en algunos lados primero hicimos un memorial aquí en la Casa de la Cultura porque era un año de la toma de las policías cuando tomaron el 2022 de la Casa entonces en el 23 hicimos un memorial y de ahí esa exposición se ha llevado algunos espacios en Madrid en Valencia en La Plata también en Buenos Aires en el Centro de Arte de Memoria y entonces en torno a esa a esa serie justamente una de las de las preguntas que uno que uno tiene es claro en un mundo en digamos de sobreinformación en el cual en el cual vivimos donde digamos las uno busca una imagen de cualquier no sé uno pone uno pone guerra en Gaza y te salen ochocientas mil fotografías que por un lado genera no siento como dice Didi Huberman genera una una sobre exposición y genera una especie como de amortiguamento en la gente la gente deja de sentir no es cierto deja de sensibilizar si va perdiendo sensibilidad pero también hay un ocultamiento por ejemplo para esta serie de octubre yo buscaba algunas imágenes que en su momento en el momento del paro por ejemplo salieron por ejemplo una de un policía en su delirio de grandeza en una motocicleta le pasaba una y otra vez a un representante esa imagen desapareció no es cierto ya no hay en la red busqué y de repente en un twitter la encontré dos días después ya no había pero la capturaste entonces si y te das cuenta entonces que hay un aparato de control también en esas redes que aparentemente son libres que están moviendo que es lo que quieren que veamos y lo que no veamos entonces bajo esa premisa justamente y esa pregunta que hace al arte no es cierto dices bueno entonces ante tantas imágenes ustedes como productores de imágenes de artistas que hacen entonces es la pregunta que yo me hice entonces bajo esa lógica y también de una lectura obviamente de ese acontecimiento importante para la vida política del país y de este libro del estallido que salió que salió a raíz del levantamiento de octubre empecé con el trabajo de esta serie de cartel que es el que estaba trabajando y otra serie que había estado trabajando un poco antes que se llamaba justamente La Larga Noche que era esta exposición que salió que salió bueno que se exhibió en Japón en Tokio bajo una convocatoria que tenía que ver también con esta idea de archivo y memoria en torno a todas estas como violencias estructurales que están siempre siempre como como permaneciendo a lo largo del tiempo nos has dado como tu tema tu propuesta una propuesta política una propuesta de movilización pero no podemos verlo ahora serán en noviembre dibujos nos dicen pero en general tu propuesta va como como artista plástico con la pintura con el realismo con quizás con el detalle y la profusión como lo describirías el tal vez no se me hace a veces es como complicado pensar en el digamos y actualmente es como más complejo pensar en la cuestión del estilo porque el estilo es como un código extremadamente rígido que sirvió en su momento para poder estudiar ciertas épocas de ciertos movimientos pero pero claro después digamos como se puede ver por ejemplo en las prácticas posmodernas que empiezan con los neos con el neofigurativismo neoexpresionismo neoconceptualismo empiezan esos neos ya van a dar cuenta de un agotamiento de esa idea de estilos el neo del neo si entonces claro actualmente claro las problemáticas artísticas llevan a una necesidad de hibridación como de fluir entonces de buscar ese va de meco no es cierto de historia que nos ha dado un montón de formas de hacer en función de las necesidades hay digamos algo que me me interesa mucho por decir de la práctica del dibujo que es la huella que es la cuestión de la huella y creo que por eso también he estado trabajando con la cuestión del archivo porque la fotografía tiene una cuestión de huella como sumamente potente porque te permite traer algo que de otra forma no se podía expresiones que ni el ojo la captó que se fue la fotografía la puso la captó expresiones momentáneas gestos angustias o alegrías si si es una maravilla entonces y en el caso claro por ejemplo del dibujo la idea de la huella permite como traer al presente todas esas cuestiones que parecen esfumarse no solamente en términos temáticos como pensar en un levantamiento social sino también en términos íntimos del ser humano que está marcando entonces claro ahí hay una una cuestión como sumamente íntima del campo del dibujo como es por decir dibujar es una cuestión como sumamente muy silenciosa una actividad así maravillosa no es como que te transportas a otro otro universo en ese momento pero eso eso no quiere decir que ese acto íntimo deje de ser político o deje de tener otras raíces no siento con cuestiones más amplias que ese mismo acto íntimo sin duda sin duda el acto de dibujar cuando era chico yo dibujaba y después mi expresión creativa cambió más bien hacia escribir pero queda eso ¿no? debo retomar debo retomar y vamos a a disfrutar de tu exposición en el en el mes de noviembre pues cuéntanos ya nos dices nos das un adelanto que es dibujo pero que es cuál es el tema de de qué son los dibujos cuántos cuadros cómo se llama las fechas cuéntanos todo sobre esta exposición que estaremos ahí y cuándo es la inauguración por supuesto que la vernisage es siempre importante y a nuestros amigos por favor a todos nuestros amigos y amigas de rompe el muro cuéntanos todo lo que puedas sobre esta interesante exposición es una exposición en que que se va bueno va a empezar en noviembre va a durar algunos meses se va a dar en algunos espacios y tiene su eje central en una sala muy bonita que que abrió el centro el CCM que se llama La Picota pero esta exposición empieza con una obra en las gradas una que es como un relato histórico o sea que está en torno digamos a un proceso de vida entonces empieza con unas unas obras que son como unas intervenciones en las gradas después tiene una obra que estamos desarrollando con realidad virtual y también con unos objetos que remiten mucho a este al acto primigenio del dibujo después viene una obra una obra en el patio que es una obra que tiene un poco más de carácter colectivo donde más el artista funciona como como un director de una obra de una obra digamos de teatro en donde estoy trabajando con unos estudiantes de la facultad en unas como en unos en unos murales que parten de unas imágenes colectivas que tienen que ver con la memoria de los hechos políticos que ha habido cada persona y con unas intervenciones que vamos generando bueno que estamos en proceso de producción en unas telas grandes lo siento y esas en su conjunto van formando un mural y después entra entramos ya a la a la a la exposición en donde en donde hay una una está conformada más desde esta idea de de estos espacios estereotópicos como como manera de como de de salas instalativas en una en una va a estar centrada en torno a una experimentación que llevo como algún tiempo con esta con este material glow que es este material fotoluminiscente que en la oscuridad se se prende y que traga luz que es con fósforo entonces ahí es una idea que estaba yo trajando en torno a la a la esperanza no cierto y en torno a esta idea de destrucción ambiental no después viene una una sala que tiene que ver un poco con esta idea de los de las carteles de de octubre no cierto pero con esta idea justamente de la de la huella y la y la memoria y después viene otra instalación que tiene que ver más con con estas búsquedas como como espacial y sensibles que uno va teniendo en el campo el dibujo como cuando tú ves qué sé yo un objeto no cierto por ejemplo cuando tú ves una una construcción que se está realizando y tú de repente ves unos ves unos unos lingotes o ves unos unos ladrillos rotos lo cierto como como ahí hay unas posibilidades estéticas impresionantes no solamente de color y de formas y como el dibujo te puede dar una 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 posibilidad no cierto pero una aproximación sensible a esas cuestiones maravillosas que a veces pueden estar desapercibidas entonces esas son como las las tres instalaciones digamos como centrales finales con estos momentos previos entonces digamos es como una exploración que he venido teniendo durante algunos años que tiene su eje central en los problemas del campo del dibujo y esa es la posibilidad de imaginar que hemos tenido mientras escuchábamos a Javier describir su trabajo pues al menos yo he ido imaginando en el espacio del centro cultural como se articularía esta esta exposición de muchos aspectos hablas de telas de performance de experiencias con fósforo y luminosidad sin duda muy importante muy interesante muy atractiva exposición en el mes de noviembre durará casi un mes pero no sabes la fecha porque la inauguración va a estar con todo eso con el performance si quedamos más o menos en que sea la segunda semana de noviembre y va a durar hasta febrero hasta febrero hay varios meses para verlo pero traten de estar en la inauguración como la segunda semana de noviembre si vamos a hacer algunos algunas actividades también con unos experimentos con unas gafas de realidad virtual en torno a unas experiencias igual propias del campo unos momentos específicos como unas funciones que vamos a ir construyendo entonces estamos armando como todo un programa educativo también que se continúa durante esos meses si fantástico Javier genial invitados todos y todas queridos amigos amigas de rompe el muro estamos llegando casi al final de este diálogo con educación y artes plásticas un diálogo con el amigo el talentoso artista Javier León antes de concluir y que quisieras subrayar que quisieras contar algo de lo que no nos hemos referido o que quisieras decir a nuestro nuestros escuchas si bueno primero invitar desde ahí nuevamente a la a la exposición en noviembre en el centro cultural cultural metropolitano que creo que va a estar como muy bonita el espacio también es bien chévere esta sala de la picota la dirección del CCM Coco Lazo ha hecho un buen trabajo ahí entonces eso creo que lo primero también invitarles a la facultad de artes que se den una vueltita es un espacio maravilloso no solamente por sus por sus espacios por sus talleres sino también por la gente por la cantidad de artistas ahora con las dos nuevas carreras la de artes musicales la de danza entonces es es como un acumulado de fuerzas creativas que están como en constante movimiento entonces es un espacio pues y es público en la universidad como todo el mundo sabe entonces puedes invitarles muchísimo que vayan allá que vayan ¿cuántas carreras hay? teatro artes plásticas danza música y música sí ¿qué más? las cuatro las dos primeras digamos artes plásticas y escénicas que fueron las dos primeras que se abrieron facultades como carreras escuelas dentro de la facultad y las que abrimos las dos últimas es la de música y la de danza sí y también sí eso con la facultad y también invitarles me estaba olvidando de una de un spot también próximamente sale un libro que se llama Cinchi ¿no? que es un libro sobre el levantamiento popular plurinacional que se dio en junio del 22 que es de la unidad de Isa Andrés Madrid y Andrés Tapia entonces en ese libro sale con unas ilustraciones mías entonces voy a estar atentos va a estar como buenísimo lanzamiento este trato y ya está saliendo como una campaña de expectativas y es otra serie gráfica que justamente está en torno a lo que hemos conversado muy bien muchas gracias profuso creador ilustrador dibujante también incidiendo en la en el performance y les reitero atentos el mes de noviembre al centro cultural metropolitano gracias a Javier por haber estado esta noche con nosotros gracias como siempre a Tito Chela que ayuda apoya decididamente la producción de este programa y gracias a ustedes que están acompañándonos cada jueves en Rompe el Muro el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional soy Alexis Oviedo les espero el siguiente jueves para otro diálogo con la educación salud y alegría buenas noches con todos y todas